Diego era el buggy más rápido en todo su vecindario. Le encantaba hacer carreras en los caminos de tierra junto a su casa. Iba por caminos llenos de baches. Iba en saltos. Atravesó charcos. Corrió tantas veces por los caminos que había junto a su casa y sabía a dónde iban todos los caminos. Pero un día, mientras conducía, encontró dos caminos nuevos. Quería conducir por los caminos, pero nunca antes había estado allí. Si los caminos no fueran seguros, podría lastimarse. Y si los caminos llegaran a un callejón sin salida, podría quedarse atascado. Pero si los caminos fueran buenos, entonces, ¿podrían hacerlo aún más feliz? Mientras trataba de decidir qué hacer, una camioneta bajó por uno de los nuevos caminos. Hola, buggy, dijo la camioneta. ¿Estás perdido? No, dijo Diego. Pero quiero saber si debería ir por estos caminos. Nunca antes he estado en ellos. Puedo decirte, dijo la camioneta, que el camino de la derecha es un buen camino. Tiene saltos, tiene giros divertidos, tiene una estación de gasolina y tiene un lugar para dar la vuelta, para que puedas volver a casa. He estado en este camino y puedo darte mi testimonio de que este es un buen camino. Bueno, gracias, dijo Diego. De nada, dijo la camioneta. Diego aún no estaba seguro. Luego, una grúa bajó por uno de los nuevos caminos. Hola, buggy, ¿estás perdido? No, dijo Diego. Pero quiero saber si debería ir por estos caminos. Nunca antes he estado en ellos. Pues, dijo la grúa, puedo decirte que el camino de la derecha es un buen camino. Tiene saltos, tiene giros divertidos, tiene una estación de gasolina y tiene un lugar para dar la vuelta, para que puedas volver a casa. He estado en este camino y puedo darte mi testimonio de que este es un buen camino. Gracias, dijo Diego. De nada, dijo la grúa. Diego aún no estaba seguro. Luego, un helicóptero aterrizó junto a él y puso una señal junto a los caminos. Hola, buggy, dijo el helicóptero. ¿Estás perdido? No, dijo Diego. Pero quiero saber si debería ir por estos caminos. Nunca antes he estado en ninguno de ellos. Pues, dijo el helicóptero, puedo volar muy alto y he visto ambos caminos. El camino de la derecha es un buen camino. Tiene saltos, tiene giros divertidos, tiene una estación de gasolina y tiene un lugar para dar la vuelta, para que puedas volver a casa. Y puedo darte mi testimonio. Este es un buen camino. También he visto el otro camino. Y ese camino no es un buen camino. Por eso, hice estas señales. Parte de ese camino está roto. Y hay un agujero grande en el que podrías caer. No hay estación de gasolina. Tiene un callejón sin salida. Quedarás atrapado entre dos rocas. Gracias, dijo Diego. Diego aún no estaba seguro. Pero decidió probar el camino de la derecha. Y era un buen camino. Tenía saltos. Tenía giros divertidos. Tenía una estación de gasolina. Y tenía un lugar para dar la vuelta, para que él pudiera volver a casa. Cuando Diego regresó a los otros caminos, vio otro boogie esperando allí. Estás perdido, dijo Diego. No, dijo el boogie. Pero quiero saber si debería ir por estos caminos. Nunca antes he estado en ellos. Dijo Diego. Puedo decirte que el camino de la derecha es un buen camino. Tiene saltos. Tiene giros divertidos. Tiene una estación de gasolina. Y tiene un lugar para dar la vuelta, para que puedas volver a casa. He estado en este camino. Y puedo darte mi testimonio. Es un buen camino. Invitamos a toda persona, donde quiera que se encuentre, a leer el libro de Mormón. A meditar en su corazón el mensaje que contiene. Y luego preguntar a Dios, el Padre Eterno. En el nombre de Cristo, si el libro es verdadero. En el nombre de Cristo, si el libro es verdadero.